Águila es el nombre común que reciben distintas especies de grandes aves depredadoras o de rapiña, emparentadas con la familia Axipitridae o Axipitriformes, antiguamente llamadas falconiformes. Aunque se trata de animales de diversos géneros y no hay una clasificación consensuada entre los especialistas, en general cuando hablamos de águilas nos referimos a aves de gran tamaño, con garras y picos afilados y fuertes, de constitución robusta y hábitos depredadores. Las águilas son las aves más poderosas que se conocen, capaces de emprender el vuelo con una presa pesada entre sus garras y dotadas de una vista extremadamente aguda, que les permite detectar a sus presas a la distancia. Esto las ha revestido a los ojos del ser humano de una importancia y un poderío dentro de su nicho alimenticio, usualmente se consideran la reina de las aves. Proporciones del águila. Las águilas pueden variar en su tamaño y constitución dependiendo de la especie, pero suelen ser aves de gran tamaño, de conducta feroz y cuerpo macizo, capaces de emprender el vuelo con rapidez desde un punto cualquiera. Sus cabezas son grandes y con sus fuertes picos pueden desgarrar la carne cruda de sus presas. Un águila de buen tamaño puede llegar a pesar unos 7 u 8 kilogramos, incluso más, y medir unos 95 centímetros de altura en todas las especies. Sin embargo, la hembra es de mayor tamaño que el macho. Hábitat del águila. Las águilas pueden hallarse en cualquiera de los 5 continentes, excepto en la Antártida, adaptadas muy bien a las condiciones climáticas y bióticas de cada región. La mayoría de las especies habita en Europa, Asia y África, con apenas 3 de ellas en Australia, 2 en América del Norte y 9 en el resto de América. Alimentación del águila. Las águilas son excelentes depredadoras, aunque eventualmente pueden recurrir a la carroña para subsistir. Son carnívoras y sus hábitos de cacería son distintos de las otras especies de aves de rapiña, ya que las águilas no deben preocuparse por ser depredadas. Están en el tope de la pirámide trófica y pueden cazar con total tranquilidad. En esto las ayuda mucho su vista prodigiosa, 3 veces mejor que la humana, en algunos otros casos hasta 6 veces mejor. Capaz de ver a su presa a casi 2 kilómetros de distancia, tienen garras tenaces y su pico fuerte y afilado. Sus presas favoritas son, dependiendo de su tamaño y su hábitat, pequeños roedores, lagartos o lagartijas, serpientes, otras aves de menor tamaño, peces, etc. Longitud de las alas del águila. Dependiendo de la especie, la envergadura de las alas de un águila puede alcanzar dimensiones asombrosas, superiores a 2 metros de longitud, especialmente al volar, cuando las mantienen inmóviles, firmes, como velas de una embarcación ante el viento intenso. Pueden durar horas volando sin aleteo. Reproducción del águila. La reproducción de las águilas se da como en todas las aves por fecundación interna, después de la cópula, la hembra deposita dos huevos en un nido previamente construido. De los dos polluelos que nacen, solo uno sobrevive, pues el primero que nace y se alimenta es más fuerte y desplaza al otro, sin que los padres intervengan en ello. El cuidado del polluelo por los padres durará alrededor de un año y medio, periodo luego del cual la cría deberá abandonar el nido. Las águilas son monógamas y año tras año reparan su nido, por lo general construido a mucha altura y constituido por palos, ramas y materiales blandos para el interior. Estos nidos pueden llegar a ser realmente pesados y ayudan al águila a tener un mejor panorama para su casa, poder despejar su vuelo más fácil y resguardar a sus crías. ¿Cuánto vive un águila? La longevidad del águila oscila en promedio entre unos 14 y 25 años, ya que carecen de depredadores naturales. Las especies más voluminosas tienden a vivir más años. Vuelo del águila. El águila puede alcanzar una altura de 7000 metros sobre el nivel del mar. Su vuelo es poderoso, imponente, capaz de alcanzar velocidades de alrededor de 240 a 300 kilómetros por hora, una de las mayores velocidades de todas las criaturas voladoras. Además, dada su poderosa musculatura y sus alas de gran tamaño, el águila puede mantenerse en vuelo durante más tiempo que muchas otras aves, y esto le permite alcanzar una altura incluso superior a los 7000 metros sobre el nivel del mar. El águila en la cultura. El águila ha sido para la humanidad, en distintas geografías, un símbolo de poder, nobleza, pureza, virtud y belleza. Por esta razón, es frecuente encontrarla en banderas, escudos, estatuas y monedas, así como el emblema de productos contemporáneos o de equipos deportivos. Estados de preservación del águila. Existen espacios de conservación que preservan las distintas especies de águilas. Muchas especies de águila se encuentran actualmente en peligro de extinción, debido a la tala indiscriminada y al daño que las industrias humanas ocasionan con sus hábitats nativos, tales como la extensión de carreteras, los cableados eléctricos, etc. Esto ha ocasionado que muchas iniciativas ecológicas internacionales administren espacios de conservación de distintas especies de águila, con la esperanza de repoblar sus hábitats. Especies representativas de águilas. Algunas de las especies representativas de águilas son el águila calva, conocida como águila americana o de cabeza blanca, es originaria de Norteamérica y se encuentra protegida luego de haber estado en peligro de extinción. El águila arpía, famosa por sus colores y cresta gris, es el águila más grande de América, similar al águila filipina, abunda en América central y del sur, en selva amazónica. Águila imperial ibérica, de tonalidad marrón, muy oscura y un gran tamaño promedio, es típica de la península ibérica, sobre todo en Andalucía. Águila real, símbolo de distintas casas reales de Europa, es una especie muy abundante, de plumaje oscuro pero brillante y de patas de un amarillo intenso, de cuerpo aerodinámico y pico curvo al final, puede encontrarse en todos los continentes, prefiriendo por lo general los climas cálidos. Águila negra, color café y de tamaño medio a grande, se le conoce como águila africana, pues es originaria del medio oriente y áfrica, sobre todo la península arábiga y sudán, se le considera un águila especialmente tranquila, aunque se le ha visto devorar monos, garzas, reptiles o incluso carroña cuando hace falta. Bueno espero hayas aprendido algunos datos interesantes de esta ave, llamada águila, espero que te haya gustado mucho el vídeo, si es así déjame un like y déjame un comentario, los estaré leyendo, también te recomiendo mis otros vídeos, hay muchos vídeos interesantes que te pueden gustar, nos vemos en una próxima presentación, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.